Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unos alfeñiques de Día de Muertos, que son estas calaveritas que pintamos y para completar la tradición, todo el equipo de producción, ahora sí, en rima, escribimos una calavera y se las voy a compartir. Estaba Sonia feliz, su programa iba a grabar, cuando Celia llegó y le dijo, alfeñiques vamos a pintar. En un rincón de la cocina, la huesuda estaba escondida, al ver todas las recetas dijo, que rica comida, Sonia cocina y cocina y sus ayudantes no más come que come. Y la huesuda a un lado, tome que tome. Berta y Juan Pablo, entre tome y trago, murieron atragantados. La huesuda al ver la escena, dijo, a estos me los llevo de cena. Marta y Rosa pique y pique, cuando la muerte llegó al desquite. ¿Por qué? Preguntó, ¿por qué lloran? Es solo una cebolla. Entonces se la llevó con todo y olla. La muerte ya cansada, en una esquina de la cocina, a Celia y a Sonia esperaba para llevárselas a la tostada. Cocina el natural, pura comida sana. La muerte dijo, me encanta ver este programa. Si hubiera visto estos videos, no viviría en un mausoleo. Esta receta que vamos a hacer de alpeñique se la recomiendo para los niños. Es muy divertida. Nosotros la hemos pasado sensacional. Solo necesitamos dos tazas de azúcar pulverizada o azúcar glas, como le quieran llamar. Un tercio de taza de maicena o fécula de maíz. Tenemos un poquito extra luego para ponernos en los deditos. Media cucharadita de vainilla. Una cucharada de miel de maíz. Y una clara del huevo. No le vayan a poner la yema, solo la clara. Primero vamos a colocar todos los ingredientes. Esta azúcar glas ya está cernida. También la maicena o fécula de maíz, que también ya la cerní. La clara de huevo. La vainilla. Y la miel de maíz. Esto lo vamos a batir muy bien con el globo hasta que se incorpore todo muy bien. Y al final ya nada más con la punta de los dedos terminamos de incorporar todo. Si necesitamos nos ponemos un poquito de maicena en los dedos. Hasta que se haga una masa suave, pero maleable como plastilina. Ahora sí vamos a usar nuestro ingenio para hacer figuritas alfeñiques. Les voy a enseñar cómo hacer una calaverita. Hacen como un ovalito, así tipo como huevo. Luego lo van a apachurrar de abajo para hacerle como el mentón. Lo aplastan para que quede como un foquito. Luego le presionan para hacerle como los pómulos. Y con el pincel le pueden hacer los ojos, los hoyos de los ojos. Y tres hoyitos en la boca. Y les va a quedar una calaquita. Luego vamos a pintar esto más al rato con pintura vegetal. Tenemos que esperar dos horas a que se seque. Pues aquí está el resultado de toda la creatividad del equipo de producción. Y bueno, para mí el ganador del concurso es esta crucecita que nos hizo Rosa. Que dice cocina al natural. Así es de que la voy a probar. Qué rica sabe. ¿Qué les parece? Con mucho cariño para todos ustedes. Disfrútenlo con sus niños. Y si no, sean unos niños grandes como nosotros. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Vive el espíritu de los niños. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.